El recuerdo de los difuntos El recuerdo de los difuntos El recuerdo de los difuntos Con los más necesitados También es muy recomendable Que este día Obtengamos la indulgencia plenaria Por nuestros seres queridos difuntos La indulgencia plenaria Es el perdón de Dios De una pena temporal De los pecados Ya perdonados en cuanto a la culpa La persona por la que pedimos Indulgencia plenaria Podrá salir del purgatorio Y entrar en el cielo Para ganar la indulgencia plenaria Por un difunto La iglesia recomienda Confesarse Participar de la Santa Misa Recibir la Santa Comunión Y rezar por las intenciones del Papa Y rezar por las intenciones del Papa Y rezar por las intenciones del Papa